Dos deportistas que a día de hoy están clasificadas para Tokio y que van a ser olímpicas por primera vez son Sandra Sánchez, nuestro número uno del mundo en kata, y Teresa Díaz, tiradora de florete, de esgrima. Bueno, este confinamiento lo habéis aprovechado para pulir cositas y hacer trabajo en tu caso técnico y en el tuyo mental, ¿no? ¿Cómo ha sido esto, Sandra? Sí, después de pasar esa primera fase un poco de montaña rusa, de sentimientos, de qué estaba pasando, cómo vamos a plantear esto y, bueno, pues ver que no podíamos cambiar la situación, que era la que era, pues vamos a sacarle provecho, ¿no? Y, bueno, pues incidimos mucho en la parte técnica, en mejorar, ya que teníamos un periodo largo de tiempo donde poder incidir en todo eso, que quizá durante la época de competición no tienes tanto tiempo, pues periodo de carga, de tecnificación y tratar de salir mejor y más reforzado de toda esta cuarentena. En tu caso el aspecto psicológico, ¿no? Porque, bueno, estás a muy poquito de clasificarte, pero plantear los combates, el aspecto mental es muy importante cuando tienes un rival enfrente. Claro, al final en un deporte de combate, como plantees lo psicológico, es imprescindible. Al final también, cómo optimizar tus recursos dentro de la pista me ha parecido un momento buenísimo, en un momento en el que los recursos eran limitados, aprender a aprovecharlos de la mejor manera posible. Y eso, la verdad, que tener el tiempo para trabajarlo mucho más directamente y con menos presión, ha sido, la verdad, que ha sido muy buena experiencia. A ti, Teresa, faltaría una prueba clasificatoria en California, te pilló además allí antes del coronavirus y, bueno, estás con tres puntos de ventaja, pero, bueno, esa prueba se va a disputar y te lo jugarás ahí, el estar en Tokio, ¿no? Sí, y la verdad que es una tranquilidad saber que esa prueba va a pasar. Ya cuando nos den fechas y todo, pues será aún más tranquilidad, pero sabiendo que esa prueba va a estar ahí, lo importante es mantener la preparación. Tú, Sandra, estás, porque ya es número uno, matemáticamente no te lo quita nadie, pero queda un año por delante y menudo año 2021 con Mundial Europeo, la Liga Mundial. ¿Cómo vas a dar abasto a todo o cómo vas a seleccionar? Es verdad que va a ser un año intenso, pero también estamos muy acostumbrados a competir mucho y creo que después de un periodo tan largo sin competir, lo vamos a pillar con muchas ganas. Evidentemente vamos a elegir campeonatos, no vamos a hacer todo el circuito mundial, sino que vamos, europeo, mundial y juegos son fijos, pero luego de la parte del circuito elegiremos los que nos vienen bien para preparación de cada uno de los campeonatos y, por supuesto, para llegar a Tokio al 100%. Teresa, desde el año 2008 en Pekín, con la medalla de bronce de Pirri, pues no habíamos vuelto a tener al esgrima en Juegos Olímpicos. Ahora sois una generación de gente muy jovencita, Carlos de Abador, Julen Pereira, tú, que estáis volviendo a poner al esgrima ahí arriba. Qué bonito, qué bien y que seguro que vais a estar unos cuantos más, no solamente tú en Tokio. Pues ojalá, porque la verdad que en estos últimos años es verdad que la esgrima está creciendo un montón y realmente desde Pirri, que fue un culmen, no ha habido esos referentes y ahora mismo me parece muy guay que esté habiendo deportistas tan fuertes y que puedan ser un referente para que eso siga creciendo más adelante. Tenéis unos deportes que coinciden en un poco lo subjetivo de las puntuaciones de los jueces, en tu caso con tu cata y en el tuyo con el tocado, que muchas veces son conflictivos. ¿Cómo veis esto si estáis en Tokio, por ejemplo? Bueno, es algo evidentemente de lo que se habla mucho, de que vamos a competir en Tokio, en karate la potencia mundial es Japón y están en casa, pero los jueces son un factor externo en el que no podemos hacer nada. Bueno, la parte que yo puedo hacer es salir al tatami, tratar de hacer lo mejor posible y tratar de convencer a esos árbitros que da igual estar en Japón o en cualquier lugar del mundo, que mi cata trate de ser el mejor en ese momento y que les convenza a ellos. En tu caso los tocados son de torso para arriba, ¿siempre hay alguna vez alguna polémica? Siempre hay alguna polémica porque al final también depende muchísimo de cómo se esté arbitrando en ese momento, porque el arbitraje y el tipo de esgrima cambia de un ciclo olímpico a otro, pero al final yo creo que va siempre un poco en la línea de lo que ha dicho Sandra, que es un factor externo y que al final en Japón, en Hungría y donde sea, te tienes que centrar en lo que tú puedes hacer y en convencer al árbitro de que ese tocado es tuyo. ¿Cómo creéis que se va a reinventar un poco el deporte después del COVID, de la pandemia? Acostumbrarnos a público, sin público, todas las medidas sanitarias, ¿cómo lo estáis llevando, Sandra? Yo creo que tenemos que tener la mente abierta, o sea que va a haber muchos cambios que esperamos, muchos que no nos imaginamos y serán, porque bueno, pues nos tenemos que adaptar a una nueva situación. Quizá los primeros campeonatos tengan que ser sin público y bueno, pues también acostumbrarnos a esa falta de energía, ¿no? Que el público muchas veces, pues eso, transmite toda esa energía cuando estás haciendo un kata y que ayuda muchísimo. Y tú también, ¿no? Lo mismo en tu deporte, ¿no? Sí, va un poco por la misma línea. Creo que si hemos aprendido algo todos los deportistas de esta cuarentena, es que un deportista lo primero que tiene que tener es adaptabilidad. Y yo creo que eso es lo que se va a ver en competiciones posteriores, simplemente. Bueno, pues un placer estar con vosotras. Ojalá nos veamos en Tokio y hay un año por delante a seguir trabajando. Muchísimas gracias.